Tomar el liderazgo de tu caballo será mucho más fácil si lo haces con una jáquima de cuatro nudos. Esta jáquima guasarca, jáquima de cuatro nudos, la hemos venido perfeccionando a través de los años desde que nuestros maestros Pablo Rojas y David Alonso nos enseñaron a usarla. Con estos cuatro nudos hacen presión a nariz y con una guía sencillita como esta puedes tener control de los movimientos de tu caballo y tu caballo aprenderá a ser seguidor de tu liderazgo. Dale click aquí para que puedas obtener tu jáquima guasarca.